Le vas a coger alguna más, venga. Toma, aguanto yo. ¡Suta! Bien, ¿no? Vale, ¿no? ¿Al día que abren los ojos puedes abrir? ¡No vamos juntos y se te lo fuimos! Vamos a hacer un desayuno más especial, ¿no? Sí, súper especial, pero súper, 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 súper especial. Vale, vamos afuera. Toma, vale, toma. Vale, coge dos de esas. Vale, coge dos de esas. ¡Oh, pero hay un abejorro! Vale, pero coge... ¿Coge una de esas dos? Esa y esa, pero con lo más largo que puedas, así. Así, y ahora esa, esa la larga. Ahí, 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 perfecto. Perfecto, ven, toma. Mira. Vale, vete dando a mí. Así, ya las voy aguantando, venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a coger alguna de estas, venga. ¿Llancas? Sí. ¿Por qué? Coge una de esas grandes, blancas, bonitas, o la cojo yo. Esta. Toma. Y una más. Esta. Ay, se me está rompiendo. Toma. ¿Moradas también? No, moradas no necesitamos. ¿No? ¿Por qué? Porque no. Vamos a coger. Suficiente. Vale, vamos a coger alguna más, venga. Vale. Toma, ¿aguanto yo? ¿Las aguanto yo? Sí. Dame, dame. Dame que las aguanto yo. A ver, que no se caiga, ¿eh? Y vamos a por más, venga. Ahí. Ahí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué? Estas son muy feas, ¿no? Sí. Vamos por ahí a ver si han salido. Ven, vamos a la vuelta a ver si han salido las rosas. Sí. Sí. Ven, 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 ven. Silencio. No grites. Que no grites. No. No, han salido las rosas, ¿no? Pues no hay rosas. Rosas, la flor esa que había aquí antes. Que salía a veces, sí, rojas. Venga, va a coger una moradita. Oye. Vale. Venga, va. Así, ¿vale? Así, así. ¿Vas a preparar el desayuno? Si nos dejas mucho tiempo en el aire se va a morir. Vale, no te preocupes. A ver. Eso por aquí, ¿no? ¿Vale? Eso ahí. Venga. Ahora cogemos un vasito. ¿Este vasito o este? El otro vasito. ¿Este? Vale. Voy. Opa. Ahí. Venga. Yo voy a ir con la fruta. Fruta, fruta. Fruta. Y fruta. Ahí todavía le queda mucho, ¿eh? Mira, tienes que moverla así. Mira. Y apretar y moverla para los lados. Porque ahí le queda mucho jugo todavía, mira. Tiene que quedarse así. Vacía. ¿Has visto? Venga, vacía. Ahí tiene que quedar. Tiene. Vamos a coger un bol. Un bol, un bol, un bol, un bol. ¿Apa, tía? Este bol. ¿Qué? Apa, sí. Ahí, 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 ahí. Eres el mejor. ¿Has visto? Para algo. Ahora, ya está. La mitad. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Y ahora hay que cortar esto. Para que sean trocitos y así se huele muy delicioso. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Sí. Y ahora el otro. ¿Para qué? Para así. Mira, ahora te enseño así, acá. Así. Ah, para comértelo tú. Sí. Vale, vale. Una macedonia de frutas. Ahora un poquito de kiwi. Ahí. A por el taburete. Y me ayudas, ¿no? Vale, ahora esto, vamos a lavarlo. Ah. Fresas. Fresas. Voy. Vale. Vamos a ver. Ahora sí. Vale. Sandía. ¡Uy, sandía! ¡Guau! Qué color, ¿eh? Ahora yo creo que le falta un poco. ¿Quieres un poco de sandía? Sí. Muerde. Está rica la sandía. Ajá. Papá, mamá dice si tarda mucho. ¿El qué? ¿Ere para la cena? ¿El desayuno? Sí. No, no va a tardar mucho. ¿Pero rápido? Sí. Ahí. Pues, la mitad. Ahí. Le quitamos esto. ¿Eh? Así. Y ahí. Y ahora partimos. ¿Eh? A ver. Así. Así. Una base de doña. Con sandía, kiwi, manzana, fresa y mango. ¿Y mango? ¿Y mango? ¿Eh? Ya no lo has dicho. Bien, ¿no? Vale, ¿no? Vale. Yo lo veo bien. A ver, que tiene un poquito de todo. Vale. Pues toma. Eso ahí ya. Ahí. ¿Aro? Vale. Macedonia. ¿Qué hay de? Vale, vamos a hacer un revuelto. ¿Un revuelto qué significa? Sí, huevos revueltos así con... Huevos revueltos con... Con pavo, ¿vale? Con pavo y con salchichas. ¿Cómo vas, Keiren? Bien, pero esta no sirve. ¿Por qué? Porque mira. Bueno, vale, pues nada. A ver, el aguacate, ¿dónde está? El aguacate es ahí. A ver, el aguacate hay que prepararlo ahora. Mira, vamos a hacer esto. ¿Vale? Abrimos el aguacate. ¡Ay, no! ¿No? Ya hay que picar. No, eso lo dejamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora vamos a coger un platito, mira. Vamos a coger un plato. ¿Qué? Vale, espérate, bebe, que hay que acabar de hacerle el desayuno. Vale, eso, la basura. Vale, y unos trocitos para el revuelto. Dame huevos. ¿Huevitos? Sí. ¿Cuántos? No sé, de momento unos tres. ¿Unos tres? Sí. No, cuatro. Bueno, pues cuatro. ¿Vale? ¿Aquí? Sí. Perfecto. Pero no se rompió la cáscara, mira. Bueno, pasa nada. No te preocupes. Ahora vamos al lío. ¡Fuego, fuego, 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 fuego. Ahí el aguacate, el aceite de oliva, vale. Uno, dos. Vale, tira las cáscaras a la basura y guarda ese huevo, ¿vale? Cáscaras. Mira. Echamos salchichas. ¿Eh? Bajamos un poco el fuego. Un poquito de sal. ¿Vale? Venga. ¡Huevo! ¡Huevo! Venga. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Huevo! ¿Vale? ¿Ya está todo ya? ¡Huevo! ¿Ya está todo? ¡Nosotros me comerán! Pues igual sí que le hace falta el otro huevo, ¿eh? ¿Se lo echamos? ¿Qué? ¿Le echamos el otro huevo? Sí, ¿no? Ahí está. Vale. Ahora, toma. Eso a la basura. ¿Qué? ¡Hapá, mira! ¿Qué? ¡Hapá, mira! ¿Eh? ¡Hapá, mira! ¿Qué? Muy bien, bebé. ¡Hum! Vamos a llevarlo solo, mamá. ¿Está listo? Vale, aquí le falta... Un tenedor y un cuchillo. Un tenedor y un cuchillo. ¿Ahí? Ahí. ¿Tenedor y un cuchillo, papá? Sí. Un tenedor y un cuchillo. ¿Este, papá? No. ¿De metal? ¡Hum! 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 ¿Los dos? Sí. A ver. He pesado. Sí. Tienes que tener cuidado con el zumo, ¿vale? Que no sé. Vale. Espérame. Venga. ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy! ¡Ay! Venga, por eso entonces quitamosla esto, ¿vale, bebé? Vamos a quitar esto. Vamos a ponérselo ahí. A ponérselo ahí, ¿así? A ver, ¿qué le hemos preparado, mamá? Eh, naranja. Sí, ¿qué más? Ensaladilla. Sí. Ensaladilla no, macedonia es. Es macedonia de frutas. ¿Sí? Sí. ¿Eso cómo se llama? Macedonia de frutas, ¿eh? Eso cómo se llama. Ah, eso es revuelto de huevos, pavo, con una base de aguacate. Ah, la base. Vamos a por mamá, venga. Voy a guardar esto. ¿Vamos a por mamá? Venga, y le tomamos los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Yo, 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 yo cierro, yo cierro los ojos. Venga, vamos. Venga, vamos. Hasta el día que abren los ojos, puedes abrir. A los ojos. No, 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 todavía no. Ese, 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 ¿dónde te pones? ¿De qué? Ah, ahí. Venga, no, no, vamos a sentarnos primero. Siéntate, abre la silla, abre la silla. Ahí. Uy. Siéntate. Siéntate. No, no abra los ojos. Espérate, no los abras, ¿eh? Dale. Ya, ya puedes abrirlos. Puedes abrirlos. ¿Quién prepara todo esto? Yo, yo y papá. Y este es... ¡Qué bonito! Sí, está sobrevivido. Feliz día de la madre. Gracias. Gracias. También hay ensaladía, mamá, mira. Macedonia. Macedonia con mango, sandía, manzana y kiwi y fresas. Wow, qué rico. Sí. ¿Eso? ¿No le vas a desayunar para ti? Aquí más más Macedonia. Esto. ¿Quieres Macedonia conmigo? Macedonia sí. ¿Cama? Ampun, sosip. ¿Bangá? Hola. ¿Cac? Si, ¿no, mamá, pender el rambut? ¿Hay unas naranjas para ti y unas para mí? ¿Eso es para ti, mamá? ¿Papá, no le vas a desayunar para papá? Eh? Eh? ¿Papá? ¿Qué? ¿No le vas a desayunar para ti? para ti. No sé, no va a ni querer. Es aguacate, huevo, huevo y salchicha. ¿Comemos juntos? A ver cómo está esto. Voy a ponerlo, ¿eh? Yo no quiero si... Toma. ¿Gana? Sí. ¿Quién quiere estar? Yo voy a comer mis cubiertos. ¿Está rico, ma? ¿Está rico? ¿Qué? Este tenedor es huevo. Salchicha, que sobra. Lo del pavo. Es interesante. ¿Está rico? ¿Es un tecito de montana? ¿Manzana? ¿Manzana? ¿Listo? Ponte más cerca aquí. Es más sana, bebé. Está rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? ¡Manzana para papá! Gracias. De nada. ¿Es el frango? No. Vamos, mamá. Mamá. ¿Quieres hay más aquí? A ver. Vamos. Vamos. Cuatro huevos, cuatro huevos. Muy bien. Aquí está perfecto, ¿eh? ¿Eh? Aquí sí. Mira. Ahora. Acabó todo. La vida siempre es rica, mamá. Pero no. No sé si quieres rica. Mmm. La macera. Macedonia. Macedonia. Eso con cuchara, mamá. Quieres coger unas cuantas a la vez. No es comer una a una. Si no comes fruta, la macera es comerlo ahí. Que le cojas el sabor de todas. Yo solo como con peñuelos. Bueno. Falta queso y leche condensada. Sí. Pero no hay queso, ¿no? Saladilla de fruta. Saladilla de fruta que hay así. Mmm. Esa manzana es gran. ¿Ajá? Sí. Hola, mamá. Hola. ¿Y tú? Felicidades de la madre. Vale. ¿Qué? ¿Cómo estás? Sí, ya, ya, ya. A few moments later. Guys, setelah sarapan ini kita ganti baju, siap-siap. Dan sekarang kita lagi ada dalam perjalanan menuju ke mana, papak? Malensia. Kita mau ke Malensia untuk menghabiskan waktu hari ini aja. Karena hari ini, aku nggak tahu tadi suamiku udah ngejelasin atau belum. Jadi hari ini tuh hari ibu di Spanyol, teman-teman. Kalau hari ibu di Spanyol itu nggak ada tanggal tertentu. Misalnya kalau di Indonesia kan 22 Desember. Jadi setiap tahunnya itu pasti tanggal 22. Kalau di Spanyol itu dihitungnya cuma setiap hari minggu pertama di bulan Mei. Jadi, daturnya itu selalu hari minggu di hari libur gitu. Untuk semua anak-anak punya waktu untuk nelfon ibunya. Atau menghabiskan waktu bersama ibunya. Mengunjungi ibunya. Karena hari minggu itu kan kayak hampir semua orang libur gitu, teman-teman. Begitu pun hari ayah di Spanyol. Hari ayah di Spanyol itu tanggal merah malah. Gitu, teman-teman. Ini sekarang kita udah dalam perjalanan menuju ke Valencia. Mau jalan-jalan siang di sana. Kita juga nggak yang lama-lama banget. Mungkin sore udah pulang. Jadi, Valencia dari rumah kita itu kurang lebih sekitar 75-80 km dari rumah kita. Sekitar 50 menit. Gitu, guys. Dan hari ini cuacanya itu panas. Jadi, hari ini kita dapat 28 derajat maksimal. Di sini sekarang suhunya udah 25 derajat, guys. Di sini sekarang jam 12 siang. Mantul, teman-teman. Semoga aja nggak rame-rame banget nanti di Valencia. Karena hari ini klub bola Valencia. Valencia klub de fútbol itu main bola nanti sore. Semoga aja, papah. Me parece que no va a ser mucha gente, no? Eh? Contra Levante. ¿Y qué? En Valencia. No va a ser mucha gente, no? Contra quién? Levante, no? No, Alaves. Así, eso es, Alaves. La van Alaves. Lito. Pero bueno, es a las 6, no? Sí. A las 6, estamos en casa ya. Alaves, ¿dónde es? De Victoria, país basco. Tadi suamiku udah nelfon mamanya, alias mertuaku, untuk ngucapin selamat hari ibu. Ya udah, gitu aja sih teman-teman. Selamat hari ibu, apa kabar, nanyain kabar. Tadi ngomong sebentar sama aku, sama Keiden. Ya udah deh, kita siap-siap. Dan udah dalam perjalanan menuju ke Valencia. Tadi suamiku dan Keiden metik bunga di halaman rumah, tadi sempat nyari bunga mawar, karena kita tuh punya pohon bunga mawar, cuman ternyata belum berbunga, guys. Mungkin lebih nanti kali ya, di bulan-bulan beberapa bulan ke depan. Karena kita biasanya tuh ada bunga mawar merah dan mawar putih di halaman rumah, di paling ujung sana, di dekat rumah tamu. Ternyata nggak ada. Terus sarapan yang cukup spesial hari ini dan sehat pastinya. Karena biasanya, Keiden kan sarapannya susu pakai biskuit, aku juga susu pakai roti yang dicelupin gitu. Hari ini buah-buahan, telur, sehat guys. Dan jus jeruk. Terima kasih telah menonton! Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video es que hay comida oi papá es eso es rica wala na guys ini dia suamiku masak nasi panggang isi ayam ini juga ada buah yang tadi pagi suamiku potong bersama keiden masih sisa campel punya coba mentol samad makan ternyata ada udangnya juga guys enggak hanya ayam-nyedi ayam dan udang isinya kita keiden enak bilang apa-apa selapa Pak Sapa enak Oke teman-teman kita udah kenyang Alhamdulillah aku mau mandi dulu itu aja untuk vlog di hari ibu di Spanyol hari ini untuk temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa juga order bawang goreng bikinan mamaku bawang goreng mopsi keiden terima kasih udah nonton sampai ketemu di flow selanjutnya adios jenis